Música Serie audiovisual Transiciones Populares Antinuamazónicas y del Pacífico Capítulo 7 En este capítulo podrán observar cómo la juntanza de las siete organizaciones del Cauca, Nariño y Putumayo insisten en la necesidad de una nueva educación que recupere los avances logrados en educación popular, étnica e intercultural, que asuma una perspectiva claramente ambiental, pública y popular, que anime la construcción de identidades andinoamazónicas y del Pacífico, donde no es suficiente hacer enunciados sino el recuperar y poner en ejercicio prácticas ancestrales traídas al contexto de hoy, con un carácter público y popular. Lo que logramos vivir con las compañeras y compañeros demuestra que hay unas prácticas que hacen la soberanía de pueblos, que se demuestra que se está gestando poder popular. Así que, con esas prácticas y con esas voluntades que existen, las juntanzas son urgentes. ¿Qué nos acerca a nosotros los maestros con campesinos, indígenas, afro, de estas prácticas? Pues básicamente la construcción de un currículo pedagógico popular, que diga sobre las prácticas y que aporte a la transformación educativa y pedagógica. Putumayo, Nariño y el Cauca se ven geopolíticamente como comunidad ecológica sistémica, ambiental, política y cultural. Ese sí creo que es posible por tres o cuatro argumentos muy precisos. Primero, porque estos territorios constituyen una especie de corredores, a la vez bioculturales. ¿Por qué hablo de bioculturales? Porque primero constituyen ecosistemas que están conectados. Páramos, altoandinos, bosques sazonales, zonas de llanura amazónica, zonas de bosque seco, tropical, que tienen unas riquezas que todavía en muchos casos no conocemos. Pero esos conocimientos sin comunidades que puedan aprovecharlas no son sino accidentes quebrados. La propuesta es constituir unos corredores que recuperen los conocimientos, que desarrollen la agricultura con otro sentido, en una transición de tipo agroecológico y que puedan implementar iniciativas económicas desde las comunidades campesinas indígenas negras para que puedan convertirse en una nueva manera de vivir con dignidad. Porque es que en el desarrollo rural, si no se vive con dignidad, vamos a reproducir violencia, cultivos de uso ilícito, problemas de descomposición social, dificultades y falta de horizonte de los jóvenes porque no tienen alternativas para una vida digna. Entonces esos problemas se van a reproducir si no actuamos con las capacidades y experiencias de los procesos que tienen estas organizaciones de la zona andino-amazónica. El proyecto fue posible gracias a la participación de lideresas y líderes de las siete organizaciones de los departamentos de Putumayo, Nariño y Cauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!